Voy a cantar un corrido De un gran sin temores y con orgullo sufrido Llegarás a ser el general de mi misión y abuelito, el comandante su crema Es un patano, que chingado Lo festejas a mi compadre con el rango que ahora tiene Y luego lo festejas con un futuro muy crecido Y luego con una esperanza en el gobierno que lo sacude todito ¿Para mí qué? Ay Pues si tú lo dices, pues será porque me tienes confianza Y porque sabes que de mi boca no ha de salir una mosca Le pregunté algo que no es normal preguntar ¿Qué? Le pregunté que esta gente iba a llegar a mi Me dijo que iba a llegar a la orilla de la orilla Desde el horizonte más lejano del reino de la esperanza ¡Y vos lo ha cumplido! ¡Semos las últimas novedades! Nuestro gobierno, nuestro derecho Eso será ya que se acaben los estruendos Ya que sea silencie la metralla Ya que nos actúe Aunque nos carguen La chingada